¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Hoy os traigo un gran regalo. La oración recitada por mí de la llave de oro de M.E.C. Fox. Antes de que escuches esta oración, déjame hacer una pequeña introducción sobre quién era M.E.C. Fox. Él fue uno de los impulsores de la metafísica accesible a todas las personas. Fue una persona que entendió los mensajes de Jesús en la Biblia de forma profunda, no de forma literal como algunos han pretendido. Una de las personas que también ha influido mucho en entender la metafísica de forma sencilla fue Connie Méndez. ¿Y por qué Connie Méndez era así? Pues porque su maestro fue M.E.F. Fox. Gracias a Connie Méndez, no solo nos llegó las enseñanzas de M.E.F. Fox de forma sencilla, sino que ella tradujo del inglés, porque M.E.F. Fox, todos sus trabajos, sus libros los tenía en inglés, y entonces tradujo la mayoría o gran parte de su obra al español para que podamos tener joyas como Metafísica 4 en 1 y otras así. M.E.F. Fox hizo muchos trabajos de oración, científica y metafísica. Y precisamente uno de sus legados poderosos es este regalo que te traigo hoy, la oración poderosa de la llave de oro de M.E.F. Fox. Te pido que con fe escuches cada día esta oración recitada por mí. Si quieres, puedes recitarla conmigo a la vez. Pero lo importante es que la escuches y la sientas con fe, y esperes a que los milagros ocurran. Porque la oración de la llave de oro de M.E.F. Fox se considera una de las más milagrosas y poderosas. Por ello no hay obstáculo, problema, situación que estés sufriendo de salud, de dinero o cualquier otra cuestión que esta oración no pueda disolver. Así que, sin más dilación, te dejo con esta poderosa oración de la llave de oro de M.E.F. Fox. Gracias y paz. Dios es omnipotente, y yo, creado a su imagen y semejanza, Tengo dominio sobre todas las cosas. Dios es sabiduría. Dios es verdad. Dios es paz. Dios es alegría. Dios es poder. Dios es amor. Dios está presente en todas partes, en todo momento en plenitud. Yo, como imagen y semejanza de Dios, tengo dominio sobre todas las cosas. Yo, como imagen y semejanza de Dios, tengo el poder de la palabra. Cuando hablo la palabra, ésta sale y no puede volverse vacía. Realiza las cosas que envié. Mi palabra ahora sale cargada del poder de Dios. Dios, yo ahora hablo la palabra y digo que el poder pleno de Dios está ahora despertado en mí, llenando mi alma de paz, vida y alegría. Dios es luz. La luz de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios, colmado y rodeado de la perfección de la luz de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alienación con la luz que es Dios. La luz perfecta de Dios me guía ahora. Dios es amor. Dios es amor. El amor de Dios llena mi mente, mi corazón y cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios, colmado y rodeado de la perfección del amor de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con el amor que es Dios. El amor perfecto de Dios me guía ahora. Dios es verdad. La verdad de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios, colmado y rodeado de la perfección de la verdad de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la verdad que es Dios. La verdad perfecta de Dios me guía ahora. Dios es a luz radiante. La presencia radiante de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Dios es totalidad. La totalidad de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios, colmado y rodeado de la perfección de la totalidad de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la totalidad que es Dios. La totalidad de Dios me guía ahora. Dios es inteligencia divina. La inteligencia divina de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios colmado y rodeado de la perfección de la inteligencia divina de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la inteligencia divina que es Dios. La inteligencia divina de Dios me guía ahora. Dios es sabiduría. La sabiduría de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios colmado y rodeado de la perfección de la sabiduría de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la sabiduría que es Dios. La sabiduría perfecta de Dios me guía ahora. Dios es alegría. La alegría de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios colmado y rodeado de la perfección de la alegría de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la alegría que es Dios. La alegría de Dios me guía ahora. Dios es paz. La paz de Dios llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo y mi alma ahora. Yo soy un hijo de Dios colmado y rodeado de la perfección y la paz de Dios. Cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la paz que es Dios. La paz perfecta de Dios me guía ahora. Soy un hijo de Dios, estoy lleno y rodeado de la perfecta y divina presencia de Dios en su plenitud. Cada aspecto de mi mente, mi vida y mi ser, está ahora en perfecta y armoniosa alineación con todo lo que es Dios y todo lo que es bueno. Ahora, pide aquello que deseas para ti mismo y para tu vida. Y después, solo di gracias, ya se ha cumplido. Amén.